Gracias, buenas tardes, buenos días creo todavía, perdón que tomé la tribuna pero no me gusta dar las espaldas cuando me voy a dirigir a las personas que están hoy acompañándonos para esta importante decisión que se acaba de tomar. Antes que nada quiero felicitar a quienes en unos momentos más tomarán protesta como magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado de Quintana Roo fortaleciendo sin duda con toda su capacidad y su humanismo, fortaleciendo el sistema estatal anticorrupción así como el sistema nacional anticorrupción que tanta falta hace en nuestro estado y en nuestro país y que tanto daño ha causado la corrupción en nuestro país durante muchos, muchos años. La tarea que emprenderán a partir de ya prácticamente será de gran responsabilidad y yo las quiero invitar a trabajar muy simple con amor hacia los demás y hacia las demás. La cuarta transformación, hoy lo comentaba la compañera y diputada Paola Moreno, nos congratulamos también porque la cuarta transformación, la transformación profunda de este país que está surgiendo tiene rostro de mujer y esa transformación debe ser feminista o no lo será. Y hoy me da mucho gusto ver que cinco personas van a ser magistradas, mujeres, hoy justo el mismo día en donde se crea la Secretaría de las Mujeres, muchos preguntan y desgraciadamente caballeros son los que a veces lo preguntan, como que y ahora también otra vez por las mujeres y luego la Secretaría de Mujeres y esto. No, estamos todavía cortos con esa deuda histórica que se tiene contra las mujeres. Justo ayer celebrábamos 50 años de este bello Estado y haciendo cuentas más o menos es el tiempo en donde las mujeres ni siquiera tenían el derecho a votar, después se les dio, después también tuvieron el derecho a ser votadas. Pero toda esa deuda histórica se queda corta con lo que hoy las mujeres pueden tener, las capacidades siempre las han tenido, no pensemos que se les está otorgando algo, es algo que siempre han tenido y que se les negó de una u otra manera por vivir en un país con raíces muy machistas, muy elitistas, muy egocentristas y para eso está la transformación profunda que se está viviendo en el país desde el 2018. Quiero felicitar enormemente porque sé que harán un gran trabajo a las magistradas que hoy tomarán protesta, licenciada Claudia Carrillo Gasca, muchísimas felicidades, Mayra San Román Carrillo, muchas, muchas felicidades también, Nayeli del Carmen Solís, también muchísimas felicidades, Minerva Maribel Moreno, también muchísimas felicidades, Rubí Guadalupe Zulú, muchas felicidades, también quiero agradecer sobremanera a todas las demás personas que participaron en estas ternas, el simple hecho de estar en estas ternas es de gran relevancia puesto que están en la mente y en el corazón de una persona que ha sido ejemplo de fortalecer a las mujeres y estoy hablando de nuestra gobernadora Mara Lezama que sin duda por algo las pensó y por algo estuvieron en esa terna. Hoy solamente teníamos que elegir cinco, las demás no tengo duda de que seguirán trabajando desde la trinchera que les sea asignada en cualquier momento para seguir fortaleciendo el apoyo a las mujeres, a los seres humanos y a nuestro bello estado de Quintana Roo principalmente. Muchísimas gracias y felicidades nuevamente. Es cuanto.